Bien, buen día mis pequeños, comenzamos a trabajar en el área de comunicación con comprensión lectora y con el cuentecito del día de hoy, La Semillita. Sí, mi pequeño, el cuento del día de hoy es La Semilla. Bien, vamos a ver de qué trata, cuál será la historia de este cuento. Sí, vamos entonces a conocerlo. Mi pequeño, tú ya sabes que para comenzar a contar esta historia tienes que estar súper atento a lo que vamos a narrar, mi pequeño. Sí, vamos a ver de qué trata esta historia. Así que atentos entonces, vamos a comenzar. Bien, había una vez una semilla. Bien, a mi abuelo le encanta la jardinería. Miren, ven, a este abuelito le gusta estar con las plantas. Sí, a mi abuelo le encanta la jardinería. Dice que es unas que sus manitas como las plantas. Según él, yo también lo soy. Ser unas manitas con las plantas quiere decir que se le da muy bien. Hoy vamos a plantar unas semillas. Primero, hundimos la semilla de un poco de tierra. Así, mira, ve. Vamos a colocar nuestro dedito en la maceta y vamos a hundir la semillita. El abuelo dice que las semillas necesitan tres cosas para crecer. A ver, vamos a ver cuáles serán las tres cositas que necesitarán. Cuando la semilla tiene agua y calor, le empieza a salir una pequeña raíz. Está creciendo ya. Sí, 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 le dijo el abuelito. La raíz crece hacia abajo. ¿Así será, abuelito? Así. El abuelito le dice, sí, eso es, eso es. Después, un pequeño brote nace de la semilla. El brote crece hacia arriba. Miren, mis pequeños, cómo va creciendo esa semillita. Ya está su raízita y ya le salió un pequeño tallito, ¿verdad? Continuamos. Cuando alcanza la luz, le empieza a salir hojitas. Mira, está estupenda, le dice el abuelito. Y la pequeña, ¡oh, qué hermosa! El abuelito dice que las plantas son como nosotros, como los niños, sí. Necesitan comer para crecer. Nosotros nos alimentamos a la hora de comer. Las plantas se alimentan de agua, luz y aire. Sí, mi pequeño, mírenme. A la pequeña está comiendo ahí sus alimentos, ¿verdad? Sí, tienen que alimentarse. Sí, las plantitas se alimentan de agua, luz y aire. Por debajo de la tierra, las raíces crecen y se extienden. Por encima de la tierra, las plantas crecen y crecen y crecen y crecen mucho más. ¡Ay, qué increíble, ¿verdad? Cuando la planta es más grande, aparecen nuevos brotes o capullos. Estos capullos se convierten en hermosas flores. ¡Mira! Esas rosas con puntitos. ¡Uy, qué bonitas! Las flores son muy distintas y de muchos colores. Algunas huelen a perfume. El abuelo dice que estas son las más bonitas y huelen tan bien. ¡Ay, para que él pueda ganar un premio en la exposición! Pero yo creo que son así para que los insectos se fijen en ella, decía la pequeña. ¡Mmm, qué flor favorita! Las flores contienen polen. Cuando un insecto visita a una flor, el polen se pega a su cuerpo. ¡Ah, ya, abuelito! Dice la pequeña. Cuando el insecto vuela a otra flor, el polen viaja con él. No es el polvo, es polen, pequeña. No es polvo. ¡Ah, ya, abuelo! Una flor intercambia polen con otra flor. Luego esta florcita muere, pero deja nuevas semillas. Las pepitas de las frutas son semillas. Las castañas también son semillas. ¡Ay, abuelito! Decía la pequeña. Antes. Antes de que las semillas se conviertan en nuevas plantas, necesitan encontrar su propio trocito de tierra. A menudo son transportadas por el viento. A veces un pájaro las ayuda. Sí. ¡Eh, eh, devuelve eso ahora mismo! O una ardilla. Porque el pajarito se llevaba por ahí. Y otras veces el abuelo, ¿quién lo hace? Allá vamos. Decía el abuelito. Sí, pequeño, qué hermosa historia de la semilla, ¿verdad? A ver, dice ahí. ¿Cómo es posible que crezca una planta de una pequeña semilla? ¿Y de dónde salen estas semillas? Ah, recuerda, mi pequeño, que salían de las pepitas, ¿verdad? De las frutas. Y ellas las podían sembrar y luego se convertían en una hermosa plantita, ¿verdad? Ya le iba saliendo su raicita, luego venía su tallito, sus hojitas. ¿Y qué necesitaba nuestra amiguita la plantita para que pueda vivir y crecer? ¿Recuerdas? El agua, el calor, la luz, ¿verdad? El aire. Y ellas así podían crecer, ¿sí? Podían desarrollarse y convertirse en una hermosa plantita, ¿verdad? Qué hermosa historia que pasó esta pequeña con su abuelito que le contaba las experiencias de esta semilla, ¿sí? Qué bonito. Bien, mi pequeño. Entonces, vamos a dar por terminado este hermoso cuento. Colorín colorado. Oh, este cuento se ha terminado, mi pequeño. Bien. Bien, mis niños. Yo sé que tú has estado súper, súper atento al cuento, ¿verdad? Yo sé que sí. Bien. Ahora, mi pequeño. Ve, yo realizarás tu hojita de aplicación. Y no olvides, al término de tu trabajo, enviármelo para que así tú te lleves tu carita feliz. Sí, y así te lleves tu carita feliz, tu estrella, por haber cumplido con tu tareita, mi pequeño. ¿Sí? Bien. Entonces, realizas tu trabajito y me envías tu tarea terminada. Y siempre recuerda la fecha indicada, mi pequeño. Bien. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso inmenso. ¿Sí? Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye, mi pequeño. Bye, 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 bye